Bueno, buenas noches chicos, yo soy la maestra Alejandra Sánchez García del Tecnológico Nacional de México, Campucho, Marhuacán, de la carrera de Ingeniería Industrial. Entonces, para la materia de Taller de Investigación 1, les estoy grabando este video para que vean cómo se debe de hacer el análisis de cada uno de los estudios de caso que vamos a estar viendo. Entonces, ustedes tienen ahorita 10 artículos dentro de la plataforma de Classroom. Para esos 10 artículos, ustedes van a tener que hacer bien un análisis. Ahorita ya vimos las diferentes partes que van a integrar un proyecto de investigación. Entonces, ustedes van a hacer también su propio proyecto de investigación. Lo que quiero que vean o que hagan al leer estos estudios de caso es que puedan ir identificando las diferentes partes que integra un proyecto ya aplicado dentro de su carrera. ¿Cómo debe de irse estructurando? ¿Cómo debe de darse la correlación entre lo que sería el objetivo general, sus objetivos particulares, sus variables dependientes e independientes, la parte del desarrollo de su metodología, sus resultados y sus conclusiones? Entonces, para poder ejemplificarles este trabajo, quise agarrar el artículo más largo y también se me hace uno de los más interesantes porque va desde el inicio hasta el final de un proceso que es el de disminución de pérdidas de sacarosa en la elaboración de meladura en un ingenio azucarero. Todos los artículos que ustedes están leyendo son parte de la revista de ingeniería industrial. Esta revista es un compendio de diferentes publicaciones de lo que sería la Academia de Journals. Entonces, son artículos que son importantes. Algunos no están tan bien escritos desde el punto de vista de la parte de la introducción y las cuestiones de... la separación entre los objetivos y sus justificaciones, pero tienen una parte de una descripción metodológica y una descripción de resultados muy buena, con buenos análisis matemáticos, principalmente los que están relacionados con lo de los algoritmos genéticos. Y ya están más encaminados a que vean la realidad de a lo que se van a enfrentar cuando salgan de la carrera. Porque si bien generalmente se les enseñan cuestiones básicas para, no sé, el desarrollo de las rutas de reparto o cuestiones de mejoras en el sistema de producción o siempre basándose en 5S, la realidad es que cuando ustedes estén trabajando en una empresa, pues van a trabajar con herramientas metodológicas más novedosas. Van a necesitar saber programar, van a necesitar forzosamente utilizar paquetes estadísticos, cuestiones de simulación y cuestiones siempre relacionadas con el manejo de datos computarizados. Entonces, quiero que se vayan familiarizando con diferentes situaciones en las que se van a encontrar cuando entren a lo que sería el ámbito profesional. Y uno de los ejemplos que voy a agarrar para irles explicando lo que van a hacer con cada una de sus tareas es con este artículo. Entonces, si recuerdan, ustedes van a tener que hacer una presentación en equipo de los artículos. Yo voy a definir cómo van a quedar los equipos y entonces van a ir haciendo una presentación tal cual como la voy a explicar yo ahorita con respecto al último de sus artículos. Y van a hacer un análisis dentro de sus cuadernos poniendo la parte de la problemática, su objetivo general, sus objetivos particulares, para cada objetivo particular, su metodología respectiva, su resultado respectivo y su conclusión respectiva. Lo van a hacer para cada uno de los artículos que vamos a estar viendo. Entonces, presten atención y espero que no queden tantas dudas. Entonces, el primer artículo que les decía es el de disminución de pérdidas de sacarosa en la elaboración de meladura en un ingenio azucarero. Como introducción, tenemos que la caña de azúcar es uno de los productos más importantes del desarrollo comercial del mundo. La evolución tecnológica en su proceso es vital para la eficiencia de extracción de la sacarosa. Sin embargo, en México se lucha por tener una mejor tecnología, pues la mayoría de los centros de extracción de azúcar siguen utilizando una molienda convencional. Y es importante tomar en cuenta que se tiene una alta competitividad con países como China, España, Colombia y algunos otros países que se dedican a la exportación de lo que sería el azúcar. Entonces, conforme han aumentado estas demandas o más bien estos proveedores o la generación de este producto, pues en México nos hemos visto en la necesidad de también empezar a innovar en el sistema de producción para poder tener una mayor producción en menor tiempo y con el menor costo. Entonces, el problema actual al que nos enfrentamos es que los principales países productores de azúcar en el mundo son Brasil, India, Estados Unidos, China, México, Tailandia, Australia, Cuba y Pakistán. Y estos productores concentran el 70% de la producción mundial, lo cual provoca una baja productividad de sus procesos de producción, lo que ha hecho que en México tengamos una fuerte crisis económica asociada a los ingenios azucareros debido a la demanda o a la producción a nivel mundial. Entonces, la justificación del trabajo sería que, por lo tanto, es necesario buscar alternativas que brinden a los productores nacionales ventajas sobre sus competidores, específicamente calidad en el producto o servicio, y respuesta a los tiempos de entrega y demanda del azúcar y principalmente producir a un costo más bajo. Entonces, como objetivo general de nuestro trabajo es el disminuir las pérdidas de sacarosa en el proceso de elaboración de meladura, particularmente en el subproceso denominado bagazo y cachaza. Ese es el objetivo general, la meta del trabajo. ¿Cómo se va a lograr este objetivo general? Pues por medio de seis objetivos particulares. El primer objetivo particular sería describir el proceso de producción del azúcar en las dos plantas asociadas al ingenio azucarero. El segundo objetivo particular es determinar el porcentaje de sacarosa en bagazo y cachaza durante el proceso de molienda y de clarificación por medio de un histograma de frecuencias. El tercer objetivo es delimitar la estabilidad del proceso de extracción de sacarosa en bagazo y cachaza por medio de gráficas de control XR. Después sería el identificar las causas de pérdida de sacarosa en bagazo y cachaza por medio de diagramas de pareto y causa y efecto. El quinto sería elaborar un plan de acción para reducir las pérdidas de sacarosa en bagazo y cachaza durante el proceso de producción. Y el último objetivo sería evaluar la efectividad del plan de acción aplicado para la reducción de pérdidas de sacarosa en bagazo y cachaza. Si se dan cuenta, estos seis objetivos abarcan desde el inicio del trabajo hasta el final. Desde el entender qué es, cómo se lleva a cabo el proceso de producción, determinar realmente cuál es el porcentaje de sacarosa y bagazo y cachaza durante todo el proceso de molienda, determinar la estabilidad del proceso, identificar las causas de pérdida, elaborar un plan de acción y luego, aparte de elaborar ese plan de acción y aplicarlo, evaluar la efectividad de ese plan de acción. Por eso me encanta este artículo, porque si se dan cuenta es muy amplio, va desde la nada, desde explicar realmente cómo es el proceso, toda la evaluación de cómo es la efectividad de ese proceso, sus principales problemas, su plan de mejora, luego la aplicación del plan de mejora y luego la evaluación de si está o no está funcionando ese plan de mejora. Entonces, el artículo es muy largo, pero realmente si ustedes lo leen no van a tener problemas porque viene especificado paso a paso qué es lo que se está haciendo. Entonces, la metodología para el objetivo particular 1, que es describir el proceso de elaboración del azúcar, pues se basa en describir cómo es el proceso de molienda, explicar el proceso de depuración y clarificación, el proceso de evaporación, cristalización, centrifugación, secado, enfriado y envasado. Para cada uno de estos procesos se va a hacer la explicación de los tiempos y de los porcentajes que se está extrayendo en el proceso de azúcar para cada uno de los pasos y los lugares en los que se está llevando a cabo. La metodología para el objetivo particular 2, que es determinar el porcentaje de sacarosa, embagazo y cachaza, empieza con la capacitación al personal sindicalizado. Se está basando todo el artículo en trabajar únicamente con el personal de planta, que es el personal más interesado en que la planta no vaya a cerrar o no vaya a quebrar, y se está haciendo una evaluación de la frecuencia de muestreo por 30 días una vez por hora, dentro de los tres turnos, con una población mensual de 720 datos, y se consideró una muestra aleatoria de 18% de la población, dando como resultado 130 datos para nuestro análisis. Y con estos 130 datos se hace la elaboración del histograma del porcentaje en embagazo. Y para la elaboración del histograma del porcentaje en cachaza, también se utilizó la capacitación al personal sindicalizado, se hizo una frecuencia de muestreo de 30 días una vez por cada dos horas, con una población mensual de 720 datos, considerando una muestra aleatoria del 18% de la población, y también tuvimos como resultado 130 datos. Si se dan cuenta, lo tuvimos tanto para bagazo como para cachaza, y tuvimos diferentes tiempos de muestreo, pero una misma cantidad de datos para que fuera equiparable. Para la metodología del objetivo particular 3, se hizo la determinación de la estabilidad del proceso de extracción de sacarosa. ¿Cómo se hizo eso? Por medio de cartas de control XR para el porcentaje de bagazo, a partir de datos de 4 veces por turno durante 30 días, 12 por día y 360 al mes. Esto nos dio un total de 360 muestras entre 8, lo cual nos dio un total de 45 muestras para realizar nuestras cartas de control. Para las cuestiones de las cartas de control de XR para el porcentaje de cachaza, pues hicieron dos veces por turno durante 30 días, dando como resultado 12 por día y 360 al mes. Se presentó un problema mecánico con las bombas de vacío, lo que hizo que solamente se tuvieran 352 muestras para poder hacer nuestros gráficos de control para el porcentaje de cachaza. Para el objetivo particular número 4, que era el identificar las causas de pérdida de sacarosa en bagazo y cachaza, para la elaboración del diagrama de causa y efecto, se trabajó por grupo de trabajo, se emitieron aportaciones para las diferentes causas que podrían ocasionar los principales problemas que iban a originar la pérdida de sacarosa y se hicieron mediciones de material y de personal con respecto al entorno, los métodos y las máquinas utilizadas. Y para la elaboración del diagrama de Pareto, se reunieron grupos de trabajo por área que generaban la pérdida, se utilizaron bate y molinos para su elaboración, se involucró a los superintendentes y los supervisores y al personal, se asignó un valor fonderado para cada uno de los datos que se estaban obteniendo de los grupos de trabajo y a cada problema, de acuerdo con el grado de afectación percibido, se le asignó un valor y a partir de ahí se identificaron las causas principales a combatir hasta un 80% con respecto a lo que eran los diagramas de Pareto para el objetivo 4. La metodología para el objetivo particular 5, que era el elaborar un plan de acción que resolviera las pérdidas de sacarosa, pues fue que una vez identificadas las causas principales, se elaboró un plan de acción para cada variable con respecto al porcentaje de sacarosa en bagazo y cachaza, con respecto a los problemas principales que fueron de acción, cuándo, dónde, quién, cómo y para qué, se optimizaron los recursos limitados, se estipuló la mano de obra, materiales y recursos disponibles para poder solucionarlo y se establecieron soluciones a largo plazo. Con respecto al objetivo 6, que fue el evaluar la efectividad del plan de acción, pues primero se aplicaron histogramas, las gráficas de control de XR para cada variable que estaba originando pérdidas y los datos se obtuvieron de la misma forma, para conseguir la disminución de las pérdidas. ¿Cuáles fueron los resultados para el objetivo particular 1? Pues fue este, que fue simplemente la descripción de cómo era todo el proceso de la elaboración de azúcar en el ingenio azucarero y empezaba con la caña de azúcar, que se daba una recepción y análisis de la caña, que era toda la caña cortada, pasaba por el proceso de molienda, donde se utilizaba agua de inhibición, formol y bactericida, de donde se obtenía un bagazo y ese bagazo podía pasar a las calderas para generar cenizas o podría pasar a la parte de la hidrolización para generar alimento para los animales. Posteriormente, de esa molienda se extraía un jugo que pasaba a la depuración, que era con anidrido sulfurazo y lechada de cal y se pasaba, se obtenía lo que era un jugo mixto que pasaba al proceso de clarificación, donde se le agregaba un floculante y de aquí se le daba otro proceso de filtración de donde se obtenía ya lo que era la cachaza. Entonces, de este proceso de clarificación obteníamos lo que era un jugo filtrado que después pasaba a un proceso de evaporación que era donde se le agregaba vapor por medio de un intercambiador de calor y se hacía lo que era un mezclado, que pasaba posteriormente esa masa cocida a un cocimiento y una cristalización de donde se obtenían cristales a los que se les aplicaba un proceso de centrifugación para obtener lo que era la meglasa que pasaba a una planta de alcohol y posteriormente se obtenía el azúcar que pasaba a un proceso de secado, enfriado y envasado para poder obtener el producto final. Solamente la mitad de estos procesos se llevaba a cabo dentro de lo que era la planta 1 y el resto del proceso se llevaba a cabo en otra planta, ya ajena al ingenio azucarero donde se terminaba de envasar el producto. Los resultados obtenidos del objetivo particular 2 pues fueron los porcentajes de sacarosa en bagazo para la elaboración del histograma y si se dan cuenta aquí están los porcentajes de sacarosa en bagazo y los porcentajes de sacarosa en cachaza para la elaboración del histograma. Los resultados del objetivo particular 2 pues nos dicen que con respecto al porcentaje de sacarosa en bagazo pues tenemos 130 datos el límite superior especificado es de 4 el límite inferior es de 1 y la media de la especificación es de 2.5 mientras que para el porcentaje de sacarosa en la cachaza también tenemos 130 datos el límite superior es de 4.5 el límite inferior es de 1 y la media de la especificación es de 2.75 y si se dan cuenta podemos verlo todo esto dentro de lo que sería nuestro histograma del porcentaje de sacarosa en bagazo y en cachaza y si se dan cuenta podemos ver ahí cómo se comportan nuestros datos y todos están pues realmente cercanos a lo que sería la media. Los resultados del objetivo particular 3 que eran los porcentajes de sacarosa en bagazo para la elaboración de los gráficos de control tenemos estas tablas que son el porcentaje de sacarosa en bagazo y el porcentaje de sacarosa en cachaza y nuestros gráficos de control XR del porcentaje de sacarosa en bagazo son estas que nos muestran que realmente si tenemos algunos puntos que están fuera de lo que serían los límites máximos de lo que sería el porcentaje en lo que sería en bagazo con respecto a nuestras muestras y con respecto a lo que sería el porcentaje de sacarosa pues prácticamente todos entran dentro de nuestros límites máximos y mínimos son muy pocos los datos que están por arriba. Los resultados obtenidos del objetivo particular 4 que son los diagramas de causa y efecto para los sistemas de invivisión tenemos que tienen que ver con las mediciones el entorno, el material los métodos, el personal y las máquinas principalmente los limitantes de la fábrica y la falta de recursos económicos para la modificación del sistema de invivisión y esto es lo que causa el mal funcionamiento del sistema de invivisión. Con respecto a lo que sería el diagrama de caso de efecto para la alimentación uniforme también tenemos las mediciones el entorno material métodos lo que sería el personal y las máquinas y aquí tenemos que no existe un flujo constante de carros de caña en batey que las habilidades de los operadores de las mesas alimentadoras también es un problema las fallas en el conductor del conductor de caña y las fallas en las mesas alimentadoras son los que nos dan nuestros principales problemas de alimentación no uniforme de caña el diagrama de caso y efecto para la extracción de molinos tiene más que ver con lo que sería la habilidad del operador el desajuste de las masas del tándem de los molinos el desajuste de las cuchillas centrales del tándem de molinos también el desgaste de chapisto en las mesas del tándem de los molinos lo cual te da un mayor peso hacia los problemas con respecto a las maquinarias y al método pues a la alimentación no uniforme que ya venía desde el proceso anterior y eso es lo que nos dan la mala extracción de molinos con respecto a lo que sería el diagrama de caso y efecto de la preparación de la caña pues tiene también que ver con la cuestión del personal la habilidad de los operadores con respecto a lo que sería las máquinas el desgaste del yunte y de la desfibriladora y el desgaste de las cuchillas del primer y segundo juego con respecto a los métodos tiene que ver con la alimentación no uniforme y al material pues sería la calidad de la caña con respecto al diagrama de causa y efecto del mantenimiento programado pues tiene que ver más con lo que sería el personal y los métodos que no se prevé el mantenimiento al equipo no está bien establecido y que no existe un programa de mantenimiento como tal a los equipos los resultados del objetivo particular 4 con respecto al diagrama de pareto del porcentaje de sacaros en bagazo pues nos dice que los principales problemas están relacionados con lo que sería el sistema de invivisión la alimentación no uniforme la extracción en los molinos la preparación de las carnas y el mantenimiento no programado que tienen que ver con lo que eran nuestros diagramas de causa y efecto anteriores con respecto a esto tenemos que el diagrama de causa y efecto para la eficiencia de los filtros pues tiene que ver con lo que sería la habilidad y la experiencia de los operadores la mala subvisión de lo que serían las telas de filtración y con respecto a los métodos tiene que ver con las cachazas ácidas la temperatura del jugo filtrado que es menor a los 80 grados centígrados y al recálculo del área de filtrado que es la mala eficiencia de los filtros con respecto a lo que sería la mala regulación del alto y bajo vacío pues ya tiene que ver con la mala alimentación del agua en las bombas de vacío que sería el método el personal que es su habilidad y su experiencia y las máquinas que son las fugas en cabezales de los filtros las fugas en el condensador y las fugas en las líneas de vacío con respecto a la cantidad de agua de riego pues tiene que ver con la experiencia y la habilidad del operador y al método que sería el recálculo del agua de riego con respecto al contenido del bagazo de la torta de la torta de cachaza pues tiene que ver con el personal su experiencia las maquinarias que es el reemplazo de las telas del separador de bagacilo y al método tiene que ver con la falta del bagacilo para formar la torta de lo que sería la cachaza y lo podemos ver aquí con el diagrama de pareto para el porcentaje de sacaros en cachaza como les decía pues tiene que ver principalmente la eficiencia de los filtros la regulación del alto y bajo vacío la cantidad del agua de riego y el contenido del bagacillo los resultados para el objetivo particular 5 que ya era la aplicación de nuestro plan de mejora pues tiene que ver obviamente aplicado al sistema de invivisión a la alimentación uniforme y la capacitación del personal la alimentación uniforme de lo que sería la parte del programa de mantenimiento preventivo a mesas alimentadoras y el conductor de caña la extracción en los molinos y otras causas como lo que sería el monitoreo constante de la frescura de la caña el mantenimiento programado que ya sería una elaboración e implementación de un programa de mantenimiento en el área de batey y los molinos que van a incluir la aplicación de la soldadura y el cambio de los equipos y el cumplimiento de programas de sanitización en las áreas de batey y los molinos entonces si se dan cuenta ya aquí viene también aplicado lo que sería el tiempo cuando va a ser la reparación cuando todas serían en 2008 con respecto al monitoreo de la calidad de la caña pues va a ser constante a partir del momento en el que se empieza con el programa de mejora con respecto a lo del mantenimiento programado va a ser a partir de febrero también del 2008 y con respecto a los programas de sanitización pues iban a ser constantes y a partir de que empezó el programa ¿no? ¿dónde se va a llevar a cabo cada una de estas acciones? pues en los molinos en la sala de capacitación y áreas de trabajo en el área de batey en el área de molinos en el área de campo y principalmente era en batey y molinos esto si se dan cuenta salió desde que empezamos a hacer los diagramas o desde que empezaron ellos a hacer los diagramas de causa y efecto ¿quiénes iban a ser los encargados? pues los superintendentes y supervisores del área los coordinadores administrativos superintendentes y supervisores de área superintendentes la parte de superintendente de maquinaria y supervisores y prácticamente todo lo que serían los promotores también de seguridad y higiene se dan cuenta están involucrando a todo lo que sería el personal para poder llevar a cabo este plan de acción ¿cómo se iba a llevar a cabo? pues de acuerdo con las necesidades de la fábrica con los perfiles de puesto con las necesidades de los equipos con respecto a lo que serían los cortes programados de los materiales y de los insumos y las necesidades de los equipos ¿por qué? también se está explicando dentro del mismo plan y si se dan cuenta algo importante que se tiene que tomar en cuenta es el porcentaje del avance de las actividades al 25 al 50 al 75 y al 100% y se tiene que ir marcando realmente en qué porcentaje de la actividad se está cumpliendo o se ha cumplido hasta el momento y eso es importante porque los planes de acción son varios y si se dan cuenta están cada uno explicados con sus respectivos avances también viene con respecto a la eficiencia de los filtros la regulación del alto y bajo vacío la cantidad del agua de riego y el contenido del bagacilo los ajustes del raspador y todo lo que sería la capacitación del personal si se dan cuenta todas estas causas van a estar relacionadas con los problemas que se encontraron dentro de los diagramas de Pareto que se establecieron con respecto a los supervisores los trabajadores y los diferentes involucrados dentro de los diferentes procesos y a partir de esto y sus diagramas de causa y efecto fue que se empezaron a plantear las acciones los tiempos los lugares y quienes iban a ser los encargados cómo los iban a realizar por qué y el porcentaje de avance de cada una de las actividades con respecto a los resultados del objetivo particular 6 que eran los histogramas del porcentaje de sacarosa en bagazo pues ya lo tenemos aquí que su media pues empezaba empezó realmente a cambiar la media cambió a 2.7 el límite inferior era de 1 y el límite superior era de 4 entonces ya teníamos un proceso un poquito más estandarizado y posterior bueno eso era el ante con respecto a lo que era el bagazo con respecto a lo que es la cachaza si se dan cuenta ya tenemos un proceso un poquito más uniforme tenemos toda la parte de la media en 2.22 nuestro límite inferior está en 1 y nuestro límite superior está en 4 y prácticamente nuestra media esperada pues está en 2.75 que está un poquito más alejada de lo que era la media como tal nuestros gráficos de control pues si se dan cuenta para el porcentaje de sacarosa ya empiezan a tener un cambio empiezan a estar ya todos dentro de los límites máximos y mínimos permisibles ya empezamos a tener un rango con menos fluctuación en la muestra y lo mismo pasa con los gráficos de control XR de los porcentajes de sacarosa en cachaza entonces como conclusión pues tenemos beneficios adicionales que fue la disminución de los tiempos muertos dentro de la producción reducción de los costos en los materiales y la mano de obra generados por el mantenimiento correctivo y tenemos una mayor eficiencia de recuperación de sacarosa en los tambores rotativos debido al plan de acción establecido y la referencia en la que nos estamos basando para la explicación de este estudio de caso es el trabajo de Ortiz Tobón Alvarado Torres y Baez del 2008 que se llama disminución de pérdidas de sacarosa en la elaboración de meladura en un ingenio azucarero publicado en la revista de ingeniería industrial volumen 2 número 1 de la página 47 a la 69 y eso sería todo con respecto a la explicación del artículo que se llama de la leyenda